Jueves de la quinceava semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo once, versículo veintiocho al treinta. En aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tome un millugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi millugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy breve el Evangelio de hoy, pero rico en contenido y consolador. Jesús, que es imagen de Dios, es también alivio y descanso para todos los que se sienten cansados y agobiados. Jesús nos invita a los que podemos sentirnos cansados y agobiados en la vida, a acercarnos a Él, vengan a mí. Nos invita también a aceptar su yugo, que es llevadero y suave. Los doctores de la ley solían cargafar los pesados en los hombros de los creyentes. Jesús, el Señor, no. Él nos asegura que su carga ligera y que en Él encontraremos descanso. Pero si Dios es alivio y descanso, ¿por qué hay tanta gente que no lo percibe así? ¿Por qué hay tantos agnósticos y tantos ateos? No cabe duda de que o Dios no es como lo presenta el Evangelio, o somos nosotros los que hemos deformado hasta hacer de Él o bien una cosa que no interesa, o quizá lo que más grave, una cosa que molesta, o que una enorme cantidad de gente no soporta o no puede aguantar. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaikor Campuzano. No es que el estilo de vida de Jesús no sea exigente, lo hemos leído muchas veces en el Evangelio, y lo experimentamos en la vida. Su programa incluye renuncias y nos pide cargar con la cruz, pero a la vez Él nos presenta su ayuda. Carguemos con la cruz, sí, pero con su compañía. Yo los aliviaré. Como el sireneo le ayudó a Él a llevar la cruz camino del Calvario, Él nos ayuda a nosotros a superar nuestras luchas y dificultades. Cuando nos sentimos cansados y agobiados, cosa que nos pasa a todos alguna vez, recordemos la palabra alentadora del Señor, que conoce muy bien lo difícil que es nuestro camino. Asimismo, deberíamos aprender a lección para nuestras relaciones con los demás, para que no nos parezcamos a los sabios legalistas que agobian a los demás, con sus normas y exigencias, sino a Jesús que invita a ser fieles. Pero se muestra comprensivo con las caídas y debilidades de sus seguidores, siempre dispuesto a ayudar y perdonar. No quiere que nos sintamos movidos por el temor de los esclavos, sino por el amor y la alegría de los hijos. Cuando es el amor el que mueve, toda carga es ligera. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.